Hola virtuosos y virtuosas del canto. El día de hoy tengo para ti una poderosísima vocalización que te va a ayudar a mejorar la colocación y la proyección de la voz. Enseguida te voy a decir cuáles son las reglas para esta vocalización. Yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón Music. Muy bien virtuosos y virtuosas, vamos a cantar de la siguiente manera con Mo. Reglas, tu boca tiene que estar estirada, Mo, como Scary Movie, Mo. ¿Sale? Entonces cada vez que cantas en el Mo tienes que abrir la boca a todo lo que da. Debes cantar lo más fuerte posible y imaginarte que proyectas la voz hacia la nuca. De hecho este es un ejercicio para resonar en nuca. Cuando tú mandas la voz a la nuca tu voz se vuelve muy bonita, se vuelve gruesa, se colorea. De hecho se escucha una especie como de eco adentro de ti y esto hace que te sientas muy cómodo cantando porque evitas el uso de la garganta, promueves el uso del diafragma y tienes que hacer esto con una buena respiración. Entonces si no sabes a qué me refiero con diafragma y respiración para cantar, aquí abajo te voy a dejar un par de tutoriales que puedes hacer antes de elaborar este poderosísimo ejercicio. Esta es una vocalización sin guía, lo cual significa que voy a hacer el ejemplo un par de veces y después continúas cantando tú solo. Si esta vocalización no te sale porque no te logras afinar, entonces debes buscar el ejercicio anterior de la lista de reproducción Cantando Juan Majón del canal Juan Majón de YouTube, donde estamos haciendo esta misma vocalización pero con una guía de afinación. Puedes imitar una voz y ya completar perfectamente bien el ejercicio. No olvides quedarte hasta el final porque te voy a explicar posibles problemas a los que te vas a enfrentar y cómo solucionar estos problemas. Vamos a comenzar. Muy bien virtuoso, virtuosa del canto. Recuerda que voy a hacer el ejemplo dos veces el cual tienes que cantar junto conmigo y a partir de ahí continúas cantando tú solo. Comenzamos. Continúa solo. Comenzamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Muy bien virtuoso o virtuosa del canto! Si llegaste hasta aquí y no cometiste ningún error, lograste hacer esta poderosísima vocalización, puedes agregar este videotutorial a tu repertorio de trabajo de canto. Esto significa, ya lo entendiste, que para aprender a cantar debes de trabajar mucho tiempo, mejorar tu técnica vocal, hacer ejercicios todos los días, construir un hábito a través del cual vas a mejorar la afonación de tu voz, vas a aprender a usar el diafragma, fortalecerlo, etcétera, etcétera. ¿Quieres entender todo esto de manera concreta y perfecta? Entonces entra a patreon.com diagonal Juanmajón. Ahí vas a encontrar más de 200 clases de canto y puedes incluso entrar a uno de mis grupos de canto o puedes tomar clases individuales personalizadas. Entra a patreon.com diagonal Juanmajón y checa el apartado donde dice sobre el creador, donde vas a encontrar un link donde te explico perfectamente bien en qué consisten los niveles de donación y qué beneficios vas a obtener, porque obviamente si te conviertes en donador vas a obtener beneficios. Y si no quieres hacerlo no pasa nada porque hay mucho contenido completamente gratuito que estoy publicando en esa red social cada semana. Muy bien virtuosos y virtuosas, eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo que aquí abajo te dejo todas mis redes sociales, cada red social tiene contenido exclusivo. Estoy enseñando canto, piano, bajo, batería, todo de manera profesional para que te conviertas en un gran músico. Recuerda la música es un arte para compartir, no para competir. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte para que te enteres del nuevo contenido para aprender música, canto, piano, bajo y batería. Nos vemos en la siguiente edición, yo soy Juan Majón y esto fue Juan Majón Music.